Fue aprobado con 91 votos a favor el acuerdo sobre transporte aéreo entre la República de Nicaragua y los Estados Unidos Mexicanos. Dicho acuerdo facilitará la autorización de líneas aéreas que a su vez puedan ofrecer mayores conexiones de pasajeros que se transportan por vía aérea, además de fortalecer las relaciones de cooperación ya existentes entre ambos países. Y constituye un valioso cuerpo normativo que establece esquemas, estándares y condiciones en materia de transporte aéreo. En este sentido, el transporte aéreo para Nicaragua ha sido un elemento esencial para su desarrollo y la potenciación del país en el plano internacional. Traducido en importantes demandas de tráfico de bienes, mercancías, movilización de grandes capitales y el flujo constante de turistas. De igual manera, el acuerdo ayudará a garantizar el grado más elevado de seguridad y protección al transporte aéreo internacional. Incorpora artículos referidos a la seguridad operacional, seguridad de la aviación, aspectos comerciales y códigos compartidos, incluyendo las cuestiones técnicas relativas a las reglas y condiciones que deberán cumplirse para la explotación de los servicios aéreos entre ambos países en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional. Podemos verificar que ambos estados han conciliado sus propios intereses, políticas públicas, estratégicas, estrategias macroeconómicas y planes nacionales, de conformidad a los beneficios y las ventajas que ofrece el acuerdo sobre transporte aéreo en sectores comerciales, productivos y específicamente el turismo global mediante el fomento de nuevos competidores en el mercado aéreo internacional, sea de forma directa o indirecta, para mejorar la competitividad aérea y dinamizar la economía nacional. El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Diario Oficial.